Ucrania destruyó los 10 drones cuando Rusia lanzó un ataque nocturno, pero dos personas resultaron heridas y los edificios residenciales en la región de Kharkiv fueron consumidos por el fuego como resultado del ataque. La Fuerza Aérea dijo en un comunicado en la aplicación de mensajería de Telegram que Rusia también lanzó dos misiles guiados antiaéreos. El gobernador de la región de Kharkiv dijo que tres casas residenciales fueron incendiadas y unas docenas resultaron dañadas como resultado del ataque ruso que, según dijo, tuvo como objetivo tanto la infraestructura como las áreas residenciales. Dos personas, entre ellas un niño de 11 años, sufrieron shock y estaban recibiendo ayuda médica. Moscú niega haber tenido como objetivos civiles en lo que dijo son ataques legítimos contra la infraestructura militar, energética y de transporte de Ucrania.